Muy buenos días, hoy vamos a hacer este vídeo acerca de la actitud y la aptitud En primer lugar antes de empezar a hablar sobre cualquier otra cosa voy a contarles un poquitico sobre la historia de una persona muy reconocida a nivel mundial no solo por su talento sino por su inconfundible sonrisa en todo momento pierda o gane en el terreno de juego pierda o gane en la vida y esa persona es Ronaldinho Ronaldinho de Asís Moreira quien nació en Porto Alegre Brasil el 21 de marzo de 1980 en un barrio allá conocido como La Favela un barrio muy pobre en los suburbios de su ciudad Porto Alegre y donde pues a pesar de su pobreza vivía siendo un niño muy feliz a los siete años de edad pierde a su padre que también fue un ex futbolista situación que pudo superar gracias al apoyo del resto de sus familiares especialmente su mamá y de su hermano Roberto el jugador y figura del gremio de Porto Alegre de esa misma ciudad este último su hermano Roberto fue su referente masculino más importante tras la muerte de su padre y se convierte en su figura paterna y ejemplo a seguir hasta ahora es una persona a la cual admira y respeta mucho su familia es lo más importante lo que hace que esté centrado que puede establecer prioridades y siempre su familia va a ser lo primero lo que le brinda equilibrio y estabilidad emocional gracias a esto tiene los pies bien puestos en la tierra está muy arraigado su lugar de origen a su Porto Alegre del alma a su brasil sabe quién es de dónde viene y hacia dónde va algo bastante difícil de lograr con el éxito y la fama y los medios encima de él su familia le brinda un soporte de afecto que le ha permitido desde pequeño hasta la edad que tiene actualmente un adecuado desarrollo de la autoestima se avalora adecuadamente reconocen sus virtudes tanto como sus defectos las virtudes las reconoce para estar seguro de sus capacidades y los defectos para esforzarse en buscar un cambio y trabajar más sobre ellos el mismo dice soy feo pero tengo encanto efectivamente es un deportista carismático de buena vibra alegre se acepta y valora tal y como es sin complejos todo esto es contagioso la gente la gente quiere ser feliz y qué mejor que estar con una persona que radia alegría y felicidad como ronaldiño hoy en día se sabe que hay diversos tipos de actitud o inteligencia y que todas las personas las poseen en distintos niveles o grados se considera que ronaldiño tiene bastante desarrolladas cuatro de ellas la inteligencia emocional dividida en interpersonal e intrapersonal la inteligencia musical la inteligencia espacial y la inteligencia kinestésica esta última a niveles de genialidad en el caso de la inteligencia emocional es la que él siempre está mostrando muestra el carisma que tiene dentro y fuera de la cancha la empatía como se relaciona con los medios con los compañeros y los rivales y la inteligencia que muestra para no responder a las incontables faltas que le propinan para tratar de detenerlo y siempre sonreír y tomarlo con humor no permitiendo que factores externos contaminen su corriente de energía y vibras positivas ahora bien la inteligencia musical también la tiene muy desarrollada su gusto y sensibilidad por la música es una clara muestra de esto es un excelente bailarín de samba y lo usa dentro y fuera de la cancha al respecto comenta la música es mi segunda pasión creo que si no fuera jugador no me imagino poder ser otra cosa que no sea un jugador a mí me gusta la música toda clase de música pero la samba es la que más me gusta así que creo que me dedicaría a la música la inteligencia espacial es la que le permite ubicarse de manera estratégica en el campo de juego es la misma que le permite también saber cuál es la mejor ubicación de sus compañeros y adversarios y la que le permite poner los mejores pases en milésimas de segundo evidenciando una gran precisión en los mismos la cuarta inteligencia y la que más nos interesa es la kinestésica ya que es la que le ha permitido hacer maravillas con el balón y con su cuerpo proviene de una cultura alegre expresiva y corporal como la brasilera le encanta la música samba como a todo brasilero presenta una inteligencia kinestésica espectacular para el baile para el deporte del fútbol el manejo de su cuerpo es realmente impresionante el equilibrio el balance la flexibilidad etcétera es algo realmente fuera de este mundo no es casualidad que los deportistas sean buenos bailarines es justamente porque se necesita la misma inteligencia para el baile que para el deporte como decía mohammed alir famoso boxeador norteamericano baila como una mariposa y pica como una avispa realmente su inteligencia corporal está claramente en los niveles de la generalidad es la que le permite entender a las demás personas y también es la que le permite entenderse a sí mismo ahora bien en el caso general todos debemos tener capacidades para desempeñarnos en cada situación que se nos presente en la vida cada persona tiene diferentes actitudes algunos se le facilita más el trabajo con niños a otros la música a los otros el deporte a otros más el estudio las matemáticas ser doctor algunos prefieren ser profesionales de la naturaleza de los animales etcétera en todo e independientemente de ser acto debemos imprimir una actitud favorable en el sitio o entorno donde nos encontremos o desempeñemos la actitud es el estado de ánimo que proyectamos a los demás es también nuestra capacidad de enfrentarnos a un problema reto o dificultad nuestra actitud debe ser siempre alegre optimista gentil bondadosa muy agradecida y humilde deberemos siempre evitar el pesimismo la tristeza la apatía y todo lo negativo que esto conlleva para trascender la vida futura debemos desarrollar nuevas actitudes y poseer una mejor actitud positiva ahora bien tú qué actitud es tienes y qué tipo de actitud reflejas a los demás veamos más detenidamente la diferencia entre la actitud y la actitud actitud con c y actitud con p la diferencia entre actitud y actitud radica en que actitud con c se refiere al temperamento de una persona frente a las diversas situaciones que le da la vida y actitud con p es el talento la habilidad o la destreza que se tiene para hacer algo se suele confundir estos dos conceptos por su semejanza escrita y porque ambos son cualidades importantes pero una óptima interrelación con el entorno además de ser cualidades valoradas en el ámbito del estudio o del trabajo que es la actitud con c en psicología se entiende la actitud como la predisposición de un sujeto para responder ante las situaciones de manera consciente y por ello se considera una variable importante para predecir conductas dicho de otra forma la actitud puede ser considerada una tendencia o predisposición aprendida y de carácter cognitivo y afectivo ante las circunstancias personas u objetos que desencadenan una respuesta del sujeto la actitud con c tiene sus bases en factores biológicos respuesta primaria organismo ante un estímulo emocionales y del sistema de creencias y puede accionarse por un estímulo concreto o generalizado además puede reforzarse de manera positiva o negativa de acuerdo a las experiencias vividas tipos de actitud existen cinco grandes tipos de actitud que a su vez se subdividen en nuevas categorías actitud según la valencia afectiva son las actitudes de las personas según la valoración que tengan de su entorno en primer término está la actitud positiva en la realidad que se interpreta de forma optimista por lo cual la conducta está encaminada al logro de los objetivos de manera sana y propositiva la actitud negativa es la interpretación pesimista de la realidad para el individuo es imposible ver los aspectos positivos de una realidad y siempre va a estar pensando en negativo y la actitud neutra es la actitud de quienes desean proyectar imparcialidad sin embargo no es un tipo de actitud frecuente también vamos al tipo de actitud según la orientación a la actividad son las actitudes que se desarrollan con respecto a la ejecución de una tarea en primer lugar está la actitud proactiva es la persona es capaz de generar soluciones de manera autónoma y creativa está moviéndose que está creando y está la actitud reactiva es la persona evita la resolución de problemas o tareas y tiende a ser conformista también tenemos tipo de actitud según la motivación como indica su nombre son las actitudes que se generan de acuerdo a aquello que motiva al individuo está el tipo de actitud interesada es propio de las personas que usan buscan satisfacer sus necesidades sin considerar las motivaciones e intereses ajenos es como aquella muchacha que solamente busca a un novio por interés o el señor que busca también beneficiarse de una situación en empresa solamente en su beneficio está la actitud altruista es la persona que actúa en beneficio de otros más allá de sus propios intereses aquellos que son donantes de órganos a aquellas personas que les gusta generar empresa para crear empleos etc está la actitud en función de la relación con el otro son actitudes que surgen en función de las experiencias relaciones y vínculos sociales en primer lugar está la actitud colaboradora estimula la integración del otro o del grupo en función del logro de un objetivo común está la actitud pasiva hay ausencia de iniciativa e incluso la persona puede hacer a un lado sus intereses para supeditarlos a lo que decide el grupo está la actitud agresiva es de la persona que puede hacer uso de la violencia física, psicológica o verbal para lograr sus propios objetivos y está la actitud asertiva que es donde se consideran los intereses propios y ajenos y se busca llegar a una concertación también tenemos el tipo de actitud en función de la valoración de la realidad que son actitudes determinadas según la emocionalidad o racionalidad con la que se perciba la realidad en primer lugar tenemos la actitud emocional como indica su nombre la persona percibe la realidad únicamente en función de sus emociones dejando en un segundo plano la valoración racional en segundo lugar está la actitud racional es la que se toma en cuenta la razón y la lógica para valorar la realidad ignorando o suprimiendo todo tipo de emoción aquí también tenemos los componentes de la actitud en el ámbito de la psicología se considera que la actitud tiene tres componentes esenciales el primero de ellos es el componente cognitivo que nos dice que para que un sujeto desarrolle una actitud hacia algo o alguien es necesario que tenga una representación cognitiva al respecto en dicho de otra forma tiene que tener información sobre ese objeto así como percepciones y creencias sobre este para poder formar su propia actitud en este sentido no es posible tener una actitud sobre lo que se desconoce también la actitud tiene un componente afectivo que es el sentimiento positivo o negativo que se desarrolla hacia el objeto persona o evento sobre el que se genera una actitud y está el componente conductual que es la predisposición o respuesta consistente del sujeto ante el mismo objeto persona o evento dentro de las funciones de la actitud tenemos cuatro básicas la actitud permite a la persona acercarse al complemento de su objetivo por lo que tiene una función instrumental la actitud ayuda al individuo a procesar la información del entorno la actitud contribuye a visibilizar las creencias y la escala de valores de la persona la actitud actúa como un recurso para la reafirmación de la autoestima del sujeto y la justificación de sus actos ahora bien dicho todo esto que es la actitud con P en psicología la actitud es la habilidad que se tiene para lograr algo también puede definirse como una serie de condiciones o requisitos que tiene una persona para cumplir con una función u objetivo concreto por ejemplo un comunicador debe tener actitud verbal un programador debe tener actitudes de análisis lógico y resolución de problemas un ilustrador debe tener actitudes artísticas etc. etc. tenemos diferentes tipos de actitud está la actitud científica que nos permite atender principios y teorías que no están escritos en la naturaleza esa es la que tienen los niños, los jóvenes, los adultos que quieren ser científicos o son científicos está la actitud numérica que nos permite comprender y desarrollar mecanizaciones matemáticas en el caso de todas aquellas personas que les gustan los números, que les gustan las matemáticas, la física, la geometría, etc. está la actitud verbal, es la que tienen las personas que pueden comprender palabras, oraciones, textos, traducción de idiomas, relaciones entre los mismos está la actitud mecánica, nos permite comprender la transmisión de movimientos y sus disfunciones para aquellas personas que les gusta estar armando y desarmando cacharros, aparatos, electrodomésticos que les gusta estar ingeniándose cosas la actitud artística, que es la habilidad que tienen algunas personas para desarrollar formas, aplicar colores y apreciar formas estéticas en el caso de las personas que son escultoras, pintoras, que les gusta estar dibujando constantemente, etc. está la actitud musical, que es la capacidad para relacionar y memorizar notas musicales generar arreglos de los mismos y crear música todas aquellas personas que son cantantes, que están siempre inventando canciones están tarareando, están sacando nuevas producciones y todo eso está también la actitud social, que es de aquellas personas que son muy sociales, como su nombre lo indica que le permite comprender, interactuar, acercarse a las demás personas, que son extrovertidos en el diálogo, etc. y por último tenemos la actitud ejecutiva, que es la capacidad para planificar y dirigir grupos de trabajo todas aquellas personas que son gerentes, que les gusta estar liderando, que les gusta estar organizando grupos que les gusta estar al frente de iniciativas ahora bien, tanto la actitud con C como la actitud con P pueden ser naturales o adquiridas las actitudes con C, que son naturales, son aquellas que forman parte de la personalidad mientras que las actitudes con P, que son naturales, son las que llamamos talento es decir, facilidad innata para hacer algo bien por otra parte, las actitudes adquiridas con C son aquellas aprendidas mediante la deconstrucción de la conducta para cambiar la respuesta frente a diversas situaciones mientras que las actitudes aprendidas con P son aquellas que se adquieren con un conocimiento específico y su aplicación práctica se suele confundir estos dos conceptos por su semejanza escrita y porque ambos son cualidades importantes para la productividad y la competitividad la actitud con P, es la habilidad que se tiene para lograr algo por ejemplo, un músico debe tener actitud musical un comunicador debe tener actitud verbal en el caso de los estudiantes, vamos a aplicar estos dos conceptos de actitud y aptitud en el caso del estudiante equivocado es una persona a la cual le falta mucha disposición para aprender puede motivar a sus demás compañeros con esa actitud entorpece procesos de la enseñanza enreda de pronto la clase del profesor está distrayendo a los demás, está faltando a clases y cuando va a la clase es difícil mantener su interés sobre ella en todo el tiempo está desmotivado toca estarlo jalando, toca estarle diciendo que haga que lleve tareas, llamar al acudiente, etc. tiene muy baja actitud y tiene muy baja aptitud luego está el estudiante en bruto que es una persona que no tiene todavía el conocimiento necesario pero está enfocada en mejorar se esfuerza mucho por conseguir sus objetivos y tiene muchas ganas de aprender es aquella persona que pues está buscando la manera de salir adelante está en un promedio en el boletín pero va para arriba si se pone más de su parte va para arriba también tenemos el buen estudiante que tiene más conocimiento que el estudiante en bruto pero es una persona que lee más el buen estudiante y tiene también cierta comodidad en donde está está un poco más pegado hacia los mejores estudiantes del salón hacen buenos grupos busca las mejores compañías no está en la recocha los retos pues en sí todavía pues no le motivan mucho podría tener un poquito más de compromiso en este respecto y así podría mejorar y llegar a la punta de la tabla y a la punta de la tabla pues tenemos al estudiante perfecto es aquella personita que no la llamo a mía pero hace bien su trabajo es comprometido, es juicioso, es responsable su actitud con C le impulsa profesionalmente en ese estudio lo pone como una persona dedicada como una persona que está 100% enfocada en lo que es su papel de estudiante es motivado completamente y es proactivo siempre siempre quiere aprender más y más y siempre quiere sobresalir a pesar de pronto de que sus compañeros no le pongan empeño es una persona que siempre está automotivándose y destacando por sus propios medios bueno amigos hasta aquí hemos llegado a este video sobre aptitud y aptitud el cual espero hayan comprendido a cabalidad y que ojalá ustedes sean como aquel estudiante perfecto le metan ganas a su estudio tanto en las matemáticas como en emprendimiento como en inglés como en sociales como en cualquier otra de las materias que ustedes tengan porque el ideal es que en donde se encuentren sean los mejores eso les digo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video chao 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 chao